Hola, bienvenido realmente a este su espacio Corazón Manudo un domingo más realmente estamos contentísimos con la respuesta que ha tenido el aficionado lo hace ver así en nuestras redes sociales, Meli y de nuestra parte más motivados todavía a seguir con este proyecto así es y sin duda este es un proyecto Corazón Manudo que lo hacemos con todo el corazón como su nombre lo dice y la intención es que sea de su agrado y también nos alegra muchísimo que así sea que estamos cumpliendo ese objetivo pero entramos con ya en materia, así es ya con el programa en sí, con esa sustancia que le da todos los actores de Liga Deportiva La Jolense y para esto hoy tenemos a Alejandro González en esta cita con la leyenda un arquero que sin duda alguna marcó huella en Liga Deportiva La Jolense y es parte de lo que tenemos hoy acá con él, anécdotas récords, quien le quitó a él un récord siendo su mismo compañero, aquí lo tenemos en los años de nosotros éramos amateur, hemos considerado amateur, pues no puedo comparar la actualidad con esas épocas porque ahora hay tecnología muchos recursos hay planificación, en aquel tiempo era el jugador jugando y era lo importante actualmente usted ve que la carga prácticamente la lleva en el entrenador son 10 partidos y medio 844 minutos realmente lo quebró Claudio Jaria a una devolución que me hizo Álvaro Sorano y no se dio cuenta que yo estaba al otro lado siempre me decía ay Alejandro me pasé en tu en tu récord pero eso es gracias a todo a todo el equipo son récords de equipo esa gradería se llama Alejandro González me hicieron un homenaje y le decidieron la junta directiva decidió ponerle así a esa gradería un gran honor todavía hago fútbol recreativo con el grupo Manrique Quezada entonces me entretengo no es lo mismo pero por lo menos se le quita la fiebre jugar fútbol es lo más bonito que hay acá en una cita con la leyenda tenemos hoy Alejandro González un arquero que marcó historia colega deportiva lajolense y en el fútbol nacional don Alejandro bienvenido muchas gracias por la invitación pues bueno vamos a hablar de fútbol y nada más y nada menos de su paso por Liga Deportiva de la Jolense si le digo don Alejandro mes de agosto de 1974 que recuerdo se viene a su cabeza si fue la época en que yo llegué a primera edición o a la liga es decir me trajo Juan José Gámez y Hugo Tazara en esos tiempos las fichas eran de por vida entonces uno fichaba para el club y se quedaba para toda la vida con el club jugaba mucho el tema de de ser de la zona don Alejandro si 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 este había una identidad pongamoslo así de corazón con con lo que era ser por ejemplo para uno manudo claro o jugar con Atenas era representar al pueblo por eso había mucha garra también mucha calidad claro usted llega al club más o menos me corrige si estoy equivocado don Alejandro de 17 años no 19 de 19 si porque llegué en 74 y me fui en 90 de esos 16 años son 14 temporadas en primera edición contando una con San Ramón que fue donde yo digamos di el paso hacia la titularidad en la liga a eso quería preguntarle muchas veces ahora los los jóvenes cuando les llega la noticia de que tiene que ir a préstamo a un equipo depende de la madurez del muchacho lo toma como un reto o lo toma como un retroceso el fútbol es competencia día a día pongamosla sana en el sentido de que hay que esforzarse como todo deportista para ser el mejor y entonces por ahí salió San Ramón entonces y yo bueno aquí puedo mostrar claro si sirvo o no sirvo y me fui a San Ramón y me salió una muy buena temporada en San Ramón luego la liga a mitad ya querían traerme de campeonato hasta que termine porque yo necesitaba coger ritmo claro uno de portero el ritmo es lo más importante que puede tener entre más juegue un portero por eso usted ve que alternan jugadores y los porteros casi no correcto porque los equipos grandes necesitan regularidad además de que son un sello de seguridad para el equipo correcto es que eso se lo da la experiencia el portero no es solo atajar tiene que conocer muy bien la táctica lo que quiere el entrenador para desde atrás estar empujando al equipo a que corrijan si hay algo que corregir una salida del portero bien es un ataque claro entonces eso es importantísimo para un portero y eso lo da la regularidad 16 años acá en liga deportiva la jolencia donde marca además de una gran historia don alejandro un récord que se mantuvo por muchísimos años 315 partidos de esa gran cantidad de juegos hay alguno que usted diga este no se me va de la cabeza no este por la calidad de equipo y todo el de River era como jugar contra el Red Maris actualmente verdad era equipo muy bueno era el mejor equipo de América y quien sabe si no del mundo pero los historiadores señalan que Alejandro González en ese partido fue determinante usted lo ve así don Alejandro pues tuve una buena actuación pero también depende de los demás jugadores uno como portero no puede decir es que lo hice todo uno puede participar y tener una buena actuación pero recuerde que el fútbol es de once once ahí y otros que quedan afuera que todos están jugando lo más importante en un equipo es el equipo es el grupo hoy se distingue uno mañana se distingue otro y así y eso es bueno porque cuando se distinguen varios se alterna eso quiere decir que el equipo es muy bueno Don Alejandro muchas gracias por estar con nosotros acá en este espacio en su programa Corazón Manudo espero que no sea la última vez que lo tengamos acá con mucho gusto cuando ustedes así lo requieran pues bueno muchas gracias de verdad vamos de inmediato a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más de Corazón Manudo primero que me dice mi madre pero como vas a hacer no tenemos ni para los pases en Grupo Mutual celebramos más que 45 años celebramos que soñas en grande y que ahorras con nosotros para lograr lo que querés celebramos que invertís en tu futuro con la tranquilidad que da nuestro respaldo y garantía del Estado celebramos tu esfuerzo por sacar adelante tu negocio y que realizas transacciones en línea estés donde estés celebramos 45 años mejorando tu vida el deporte es parte de una vida sana aunque en ocasiones el dolor por inflamación puede afectar los músculos y articulaciones lo que perjudica nuestro rendimiento Reumadal es el analgésico natural para aliviar el dolor por inflamación con solo dos cápsulas notarás excelentes resultados sigue en movimiento y disfruta de una vida sana sin dolor Reumadal es un producto más del laboratorio Elmaná calidad por naturaleza la vida sana vea la vida sana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Celebramos que soñas en grande y que ahorras con nosotros para lograr lo que querés! ¡Celebramos que invertís en tu futuro con la tranquilidad que da nuestro respaldo y garantía del Estado! ¡Celebramos tu esfuerzo por sacar adelante tu negocio y que realizas transacciones en línea estés donde estés! ¡Celebramos 45 años mejorando tu vida! ¡Celebramos! ¡Celebramos! Y le destacamos también a Alejandro González que estuvo prácticamente 10 juegos sin recibir ninguna anotación. Así es. Y los otros récords que también él nos mencionaba acá en Corazón Manudo, Melissa. Así es. Y bueno, continuamos con más si es que vamos camino al centenario de esta sección presentada por Grupo Mutual. Ahorro e invierta con garantía del Estado y atractivas tasas de interés. Hoy, ¿de quién vamos a hablar? Hoy, acá en Camino al Centenario, vamos a desmenuzar la historia de un referente, la esencia de este club, me parece, don Alejandro Morera Soto. Así que, no solo fue jugador, no solo nos representó, no solo hablo de Liga Deportiva de la Juelense, sino también al país, en España, en su carrera por Barcelona. En el Barcelona. Fue una persona influyente en la sociedad, no solo a la Juelense, porque fue también alcalde, pero la historia acá la tenemos en Camino al Centenario. Cualquier relato que se cuente, escuche o lea sobre Alejandro Morera Soto, quedará corto y será injusto con lo grandiosa que fue no solo su carrera deportiva, sino su vida como persona de bien. Talentoso, técnico, goleador, corajudo, ágil, líder, la figura de don Alejandro era y sigue siendo mágica. Un adelantado a su tiempo que sentó gran parte de las bases y se constituyó en un pilar sobre las cuales erigió la grandeza de la Liga. Debutó en primera división a los 16 años, luciendo los colores rojo y negro que defendería en cada partido y temporada que disputó en nuestro país. Con su llegada al equipo, la Liga empieza a obtener sus primeros títulos, campeonato nacional, torneos de copa y él a su vez a sumar lauros personales como títulos de goleador y mejor jugador. Qué lindo conocer más sobre Alejandro Morera Soto, acepto que muchas cosas de las que vi no las sabía. Así es, y para mi gusto, esta familia realmente al liguismo trae un sentimiento especial. No solo su esposa, que falleció hace poquitos años, lamentablemente, pero realmente sembraron muchísimo acá en la sociedad alajuelense, como íconos de nuestro cantón central y sino también en el país. Pero bueno, esta sección fue presentada por Grupo Mutual, cumpla sus metas con un plan de ahorro programado en Grupo Mutual, mejoramos su vida. Bueno, y hoy en el buen comer no les tenemos comidita o recetas, pero sí unos ejercicios para después de hacer la rutina correspondiente, poder estirar y relajar nuestros músculos. Es muy importante, ¿verdad? Mantener ese balance. A veces nos saltamos, ¿verdad? También. Sí, y después vienen los calambres, ¿verdad? O ese famoso arratonamiento. Pero bueno, acá tenemos más. Hola, gracias por acompañarnos en El Buen Comer. Mi nombre es Daniel. El Buen Comer es un videoblog dedicado a estilos de vida saludable. Hoy vamos a estar con estos amigos de Morpho CrossFit trabajando lo que son estiramientos después de la actividad física. Veamos el video. Hola, mi nombre es David. Soy Head Coach de Morpho CrossFit y hoy estoy con Daniela para presentarles una serie de ejercicios de estiramiento estático para realizar al final de nuestra sesión de entrenamiento. Vamos a acostarnos en el piso, apoyar toda la espalda en el piso, levantamos una pierna y esa rodilla vamos a rotarla hacia el lado contrario. Nos podemos ayudar con la mano, pero manteniendo siempre los hombros y las escápulas apoyadas en el piso. Como segundo ejercicio de estiramiento, vamos a sentarnos en el piso, vamos a llevar ambas piernas extendidas al frente, me tomo las puntas de los pies con ambas manos y trato de bajar el pecho acercándolo a los muslos lo más que se pueda. Llevamos la rodilla al piso, la pierna del frente, la vamos a trasladar hacia adelante y buscamos mantener la espalda recta y el pecho arriba. Para estiramiento de hombro, vamos a llevar el brazo de manera horizontal frente al pecho, que la palma de la mano apunte siempre hacia el techo y lo presiono junto a mi cuerpo con el otro brazo. Evito que el hombro se acerque a la oreja, sino que se mantengan alineados en su posición. Y por último, para terminar la sesión de estiramiento, llevamos el brazo por encima de nuestra cabeza, tomamos el codo e inclinamos hacia el lado, de tal manera que estiramos tríceps, dorsal lateral y oblicuos. Hola, buenas, mi nombre es Mario Gutiérrez, soy el dueño de La Esquina Verde y hacemos platillos artesanales de manera lo más saludable posible. Tenemos gran cantidad de opciones veganas, vegetarianas, también usamos muchas carnes, usamos grasas, solo saludables, aceites de coco, aceites de oliva, ingredientes naturales, condimentos naturales también. Estamos ubicados en el norte de la iglesia de la Agonía en Alajuela, aquí sobre calle Ancha, muy cerquita del estadio. Para esas personas que se quieren cuidar y comer rico, estamos para servirles. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como El Buen Comer TV, igual también en YouTube como El Buen Comer TV y si no, en nuestra página de internet, elbuencomer.tv. Gracias. Bueno, y para que vean que los chineamos y pensamos en ustedes, les damos recetitas, pero también después formas de bajar esos kilitos de más. Claro, pero esa rutina no se veía así como para relajar, ¿verdad? Pero bueno, es parte de esto, Melisa. Así que ahora tenemos la sección con nuestra junta directiva, ¿verdad? El torneo de clausura 2018, hay que ser honestos y agradecidos con ustedes, aficionados. El apoyo que recibimos acá en el Morera Soto, taquilla tras taquilla, juego tras juego y también de visita, porque hay que ser honestos, ustedes llenaron cualquier estadio donde fuimos, le permite a la junta directiva y a la institución cumplir con algunos objetivos. Aquí hay uno de ellos. ¿Qué hicimos diferente este año que nos permitió tener mejores fichajes? Pues es muy sencillo, se los voy a explicar. Primero, durante todo el año pasado hicimos una reestructuración financiera que nos permitió ahorrar, ahorrar en gastos administrativos y otros gastos que realmente necesitamos para inyectarle más capital a la liga y sobre todo invertir más en fichajes. Adicionalmente, y esto es una parte muy importante, las taquillas, a pesar de no haber clasificado el año pasado a la cuadrangular, la afición siempre vino a su casa, vino a nuestro estadio, nos apoyó, tuvimos ingresos por taquillas superiores a torneos anteriores y eso evidentemente nos permitió arrancar este 2018 con más recursos destinados a la parte deportiva, haciendo mejores fichajes. Adicionalmente, reducimos la cantidad de jugadores del primer equipo, pasamos de 32 a 26 jugadores. Y así es como hemos logrado constituir un equipo mucho más competitivo, sumado por supuesto a los jugadores que ya tienen experiencia y trayectoria en nuestra institución y subiendo a jóvenes promesa de nuestra cantera. Ya escuchamos a la junta directiva y es parte de los compromisos que tiene toda institución. Y eso, bueno, gracias al apoyo que ha recibido el club en cada juego por parte del aficionado. Y hoy en Cemitero Manudo vamos a conocer a un jugador que ha hecho un gran esfuerzo, se vino desde lejos para acá, para poder entrenar en la Liga Deportiva Alajuelense y algún día ocupar ya un puesto seguro en el primer equipo. Así es, hablamos de Anfermi Arias, que dejó su familia para cumplir otro sueño más, como lo que hemos tenido atrás en Corazón Manudo. Veámoslo. Bueno, me gusta jugar fútbol más o menos desde los cinco años, que es más, no, creo que antes, porque mi mamá dijo que la primera palabra que dije fue gol. Entonces, me imagino que toda la vida es que me ha gustado el fútbol. Empecé a los seis años en la escuela de fútbol, que antes en el CUNA. Y de ahí, bueno, me llamaron con la élite. Empecé con una categoría mayor. Y estoy jugando un tiempo ahí y después ya me bajaron a la categoría mía cuando la hicieron. Y desde ahí hasta acá, son casi como nueve años de estar aquí. La verdad, un orgullo desde pequeño. Cuando veía los partidos de la selección, solo quería que yo sea, yo quiero jugar ahí en algún momento. Y gracias a Dios se me cumplió el sueño. Al igual que estar en la Liga, ahora estoy esperando nada más en algún momento que pueda votar. La verdad, uno siente una responsabilidad. Se siente una sensación bonita. Inclusive cuando venía nada más como aficionado, se me ponía la piel de gallina de escuchar a la 12. De ver el estadio lleno, de ver a los jugadores, de todo. Entonces, me imagino que ahora cuando esté en la cancha, la verdad no me imagino cómo vaya a sentir. Y cuando se trabaja, lucha, el fútbol te da. En Grupo Mutual, celebramos más que 45 años. Celebramos que soñas en grande y que ahorras con nosotros para lograr lo que querés. Celebramos que invertís en tu futuro con la tranquilidad que da nuestro respaldo y garantía del Estado. Celebramos tu esfuerzo por sacar adelante tu negocio y que realizas transacciones en línea estés donde estés. Celebramos 45 años mejorando tu vida. El deporte es parte de una vida sana, aunque en ocasiones el dolor por inflamación puede afectar los músculos y articulaciones, lo que perjudica nuestro rendimiento. Reumadal es el analgésico natural para aliviar el dolor por inflamación. Con solo dos cápsulas notarás excelentes resultados. Sigue en movimiento y disfruta de una vida sana sin dolor. Reumadal es un producto más del laboratorio Elmaná, calidad por naturaleza. Logra quitarse a uno, a dos, está frente al marco, se prepara para tirar y falta, falta. El árbitro no está difícil de compitar la falta. Le ha sacado tarjeta amarilla. Señoras y señores, esto es increíble, los arcángeles, no vengan. Avanza, 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 va a tirar, va a tirar, va a tirar. ¡Fera! Gracias a Dios por... Señoras y señores, no ven unas con defensas. Parece que están de vacaciones. Nada más de falta. Le falta el coctel y una sillita. Señoras y señores que por favor nadie que no se inspire A ver, a ver, a ver, avanzando por la cancha Avanza sobre la visión de la cancha, la mara de lucho Vuelve a mirar, ve hacia la izquierda, ve hacia la derecha Busca quien calla que el área y una persona libre Ahí está, mi fundador, avanza, avanza Avanza, 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 avanza Metele un gol al machismo En Grupo Mutual celebramos más que 45 años Celebramos que soñas en grande Y que ahorras con nosotros para lograr lo que querés Celebramos que invertís en tu futuro Con la tranquilidad que da nuestro respaldo y garantía del Estado Celebramos tu esfuerzo por sacar adelante tu negocio Y que realizas transacciones en línea estés donde estés Celebramos 45 años mejorando tu vida El deporte es parte de una vida sana Aunque en ocasiones el dolor por inflamación Puede afectar los músculos y articulaciones Lo que perjudica nuestro rendimiento Reumadal es el analgésico natural para aliviar el dolor por inflamación Con solo dos cápsulas notarás excelentes resultados Sigue en movimiento y disfruta de una vida sana sin dolor Reumadal es un producto más del laboratorio Elmaná Calidad por naturaleza Y hoy es el turno de Kenner Gutiérrez de estar acá Compartir con nosotros este espacio en Corazón Manudo Y aunque usted no lo crea, bueno, no sé Fijo, hay algunos que lo saben ¿Cuánto calculan que tiene este muchacho de estar en la liga? ¿16 años? Sí, sí, bueno, primeramente Buenos días, muchas gracias por Por el espacio y como usted dice Suena fácil, ¿verdad? Pero creo que detrás de esos 16 años hay bastante historia Llegaste siendo un niño a la liga Sí, sí, comenzó Yo jugaba en el equipo de mi pueblo, Carrillos Tuve la oportunidad de enfrentar a un equipo de acá de La Juela Este, una afiliar en eso Don Enrique Vázquez, que era el coordinador en ese momento Se acercó al entrenador y dice que Él quería que yo fuera a entrenar unos días A ser parte de la institución también, ¿verdad? Por unas semanas Y bueno, creo que esas semanas hoy en día son 16 años ¿Y cómo fue una vez que ya se estableció acá en la liga? Me imagino, por supuesto, y como muchos que crecen en las ligas menores Su objetivo es el primer equipo Pero hay que saber y hay que tener claro que Eso requiere no solo mucho trabajo Sino una larga espera, sobre todo cuando se inicia tan pequeño Sí, la verdad es que fue difícil, fue difícil, ¿verdad? Como todo niño, ¿verdad? Creo que todos pasamos por situaciones muy difíciles La verdad, no soy de una familia económicamente solvente, ¿verdad? Soy de familia humilde Y bueno, se da esa oportunidad de venir acá a La Juela Y lo primero que me dice mi madre ¿Pero cómo vas a hacer? No tenemos ni para los pases Y le digo yo, sí, sé que es difícil En ese entonces el señor que administraba el equipo de mi pueblo Tenía una ferretería Y él me decía, no, tranquilos Yo corro con los gastos Y cuando él me dice eso Yo me quedé impactado, ¿verdad? Apenas era un niño La verdad se me escalofía el cuerpo Cuando me acuerdo Porque él murió hace poco Y él me decía Usted nada más vaya a la ferretería Y yo le doy los pases Yo me acuerdo que yo llegaba Y me paraba al frente de la ferretería Y yo me quedaba ahí esperando Sí, no le decía nada Yo no le decía nada Entonces él se enojaba mucho Porque decía, hey Con estas palabras me lo decía Disculpe, me decía Huevón, pero qué le pasa a usted Va a llegar tarde Venga con toda confianza Y yo era muy tímido la verdad En ese entonces Y él me decía Va, tiene que dejar esa timidez Porque así no va a sobresalir No va a hacer bien las cosas Bueno, ya el primer día Al coger el bus Mi mamá estaba súper asustada Ya trabajaba, ya no me podía acompañar Este... Doce años tenías Doce años Doce años Y llegar a la estación de acá A la huela Donde para el bus Y preguntar Ok, ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde? ¿Cuánto tengo que caminar? Porque el señor me va El pasaje al autobús Y después de ahí Y camine, ¿verdad? Entonces yo tenía que caminar Del centro de la huela Donde está la toaza Ahí para el bus de Carrillos Hasta acá Hasta el estadio Bueno, Kener Sin duda Más que ganado La posición que tiene ahora En la liga Y sabemos que también Bueno, como decías ahora Querías ir a Estados Unidos Pero fuiste a Egipto Con una gran experiencia También con la Sub-20 Me acuerdo bien Porque la primera impresión Del avión Fue terrible La verdad No la pasé nada bien Más con mis compañeros Que lo que hacían Era molestar Pero bueno Creo que fue una experiencia Muy bonita Muy grata Dentro de muchas Que he vivido Y bueno Gracias a esto del fútbol He conocido Varios países Y varias culturas Y creo que Eso es importante para mí Bueno, Kener Sabemos que ya has tenido Una experiencia Con la selección mayor Con la selección nacional Sin embargo ¿Cuál es su objetivo? Ya tener un cupo Asegurado Por ejemplo En la selección Para el mundial Del 2022 Por ejemplo Sí, creo que Bueno, como todo jugador Este, es importante Ahora anhela Estar en una selección Nacional Representar Dignamente A su país Esto es Trabajo Lucha Día con día Y cuando usted Trabaja Lucha Este El fútbol te da Así es Bueno, Keren Muchas gracias Por estar con nosotros Hoy en Corazón Manu Muchos éxitos También Que sabemos que Sos un jugador Importante Y esforzado Y gracias a ustedes También por estar Con nosotros Por haberse informado Durante estos 30 minutos Recuerde Que tiene una cita Con nosotros La próxima semana Aquí en Corazón Manu Por Canal ¡Sos un jugador! 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 ¡Sos un jugador!